Con la esperanza de seguir formando parte del Gobierno, con esa actitud ha visitado la capital este domingo la cabeza de lista por Cádiz y consejera de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación de Ciudadanos, Rocío Ruiz, quien ha destacado la importancia de la participación en estos comicios. Que voten con responsabilidad, con ilusión, con esperanza, es lo más importante, agradecer a todos los apoderados que están haciendo posible que todo se desarrolle y por supuesto a las personas que están en la mesa. Y nosotros pues deseando que si lo tienen a bien los andaluces y las andaluces, los gaditanos, pues podamos seguir en el Gobierno. La representante de Ciudadanos ha acompañado a la concejala municipal de su formación, Carmen Fidalgo, a ejercer su derecho al voto durante un recorrido que ha ejecutado esta jornada por los municipios de Cádiz.